Tres hombres y una mujer fueron ejecutados al interior de una finca en la calle Apolonio M. Avilés y José Arrece en la colonia Echeverría de Guadalajara. Las víctimas, de 20 a 30 años de edad, presentan impactos en cráneo y fueron atacadas por varios sujetos armados. Ese cruce ha sido testigo de varios asesinatos en el presente año. No hay suficientes pistas de los agresores.